Bueno, esperemos que no. Primero tenemos que ser sinceros. La ley ha sido, ya pasó el proceso consultivo. En este caso no tendríamos que tener ninguna observación. Esperamos de que realmente esta convocatoria no se politice. Queremos que esta convocatoria sea realmente transparente, amplia. Y esperamos de que exista ninguna observación, o no exista ninguna observación, no sufra algún acto de inconstitucionalidad. Y por supuesto, nosotros hemos sido claros. Está cumpliendo con todos los requisitos lo que manda la Constitución. Y nosotros, por supuesto, vamos a ser muy certeros de que realmente se cumplan las normas vigentes que tenemos hasta este momento. ¿Qué podría empañar en este proceso de selección? Bueno, yo no voy a anticiparme a nada. Esperamos más bien de que nuestros postulantes se postulen, de que realmente exista esa amplia participación, que nosotros también hagamos el trabajo correspondiente como tiene que ser. Caso contrario, bueno, vamos a tener que lamentar como anteriormente pasó, pero esperamos de que eso no pase realmente.